Continuamos con Kingdom Hearts Chain of Memories y vamos a continuar con la historia Uff, este es el nerd del equipo este Este es uno de los nerds, eh Para la organizacion esta, de estos tres pozos que vemos hasta ahora Uff ¿Qué? Ese pelo me parece conocido Uff, espera, puto No tan rápido Que no ves que son un pato y un perro No corren tan rápido Uff Uff Bueno, vamos a ver que mundo hacemos Tenemos a Atlantica Uff No es que delacionares, esto es una mierda Este mundo es muy hijo de puta Así que lo dejamos para el final Venga, vamos a usar el país de nunca jamás Zip Zip Wow Navi Eres Navi Hey, listen Hey Puta Hada de mierda Hada Cancina Hada Cancina Nos jodio toda la aventura de Locarina Neverquest Neverquest Ya que hay uno de Del juego de los simpson que se llama Neverquest Eh, tienen que jugar al juego de los simpson Está re piega Bien, bien, bien Bien Bien, ahora también aparecen nuevos sin corazones Hostia puta Todo lo que tenemos que No Coñazo Que hijo de la gran puta Me quito Me quito Mi carta, eh Ahora verán Ven aquí mierder Uff, pero ahora empiezan a sacar mucha vida, eh Mira, me estás tocando la pocha Cuando me toca la pocha no muda Es que me estás tocando la pocha Es que me estás tocando la pocha Es que me estás tocando la pocha Mosque de mierda Mira Ahora verás Mira Listo 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 los tres depende de todo televiaje como se hace esto estado y se tira al final esto es esto es tocada veloz acá televiaje hostia mierda bueno el látigo cruzado ya lo podríamos hacer voy a abrir las puertas que son importantes nada de ir abriendo puertas que no sirven pues con las pocas cosas que tengo en la play jude a ver que nos va a dar que no hay veces nos va a dar oh mierda ya tenemos que empezar a ahorrar también puntitos no se o puedo convertir cartas que pufti es que no se no se es que no se que puedo convertir venga las curas ahí está por ahí no no vamos a andar tan así el resto lo vamos a dar más tarde ahí no hay nada hostia pero el pelo ese se me hizo familiar si van a andar viendo así de tontaco voy a volver a los primeros niveles también para conseguir más mierdas no me han dado una mierda bien ahora las dos de acá están conectadas este es otro tipo de sin corazón descuiden que ya a partir de la siguiente parte vamos a tener empezar a tener más cartas más variedad en vez de andar usando puro cadena de reino y todas estas mierdas mira me has tocado la polla y no mola es así nomás no me jodas no me jodas chaval me estaba haciendo caca enseguida esta es otra cosa que no me gustó de este juego enseguida se le sube la dificultad pasamos de un puto combate de mierda a tener un combate pero vamos super tocho y eso que no son jefes esto es infumable en serio es que yo flipo como puede haber un mundo así un mundo así ya bueno igual ya no nos queda mucho de juego pero ¿qué? Perfecto Puntos Moury No vienen perlas Nintendo ¿Por qué tenías que licenciar un juego? Pero vamos Joder Tío Tango respiro Es que esto es muy infumable No Nintendo enseguida lo puso difícil Y dijera Venga vamos a licenciar un juego difícil Queremos romperle cura a los jugadores del Game Boy Advance Pero déjame agarrar la puta experiencia Joder 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 Que cancino Esto es muy cancino Sois cancinos Bufo Esta es que me voy a subir mucho a la vida Arpadeada que esta es la suave espada de este mundo No Esta es que vamos a volver a la segunda parte Yo flipo en serio Yo flipo Yo flipo en serio You flipo en serio No Es que они se Ok Joder C Ver Quero T suspended Ot T T Mes Tra Hijo de puta, encima con boca más sin corazón así, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!